Brutal ataque de Israel deja centenares de muertos en Rafab, al sur de Gaza. En Medio Oriente la violencia no cesa. Durante la noche del lunes, Rafab fue golpeada por ataques aéreos y bombardeos israelíes que resultaron en la muerte de numerosas personas, incluyendo niños. El ejército israelí afirmó haber atacado varios objetivos terroristas en la zona y confirmó el rescate de dos rehenes que estaban en poder de jamás en Rafab. Estos dos rehenes habían sido capturados durante el inicio del conflicto actual en octubre del 2023. Jamás por su parte acusó a Israel de cometer una masacre contra civiles desarmados durante la operación de rescate, reportando un alto número de muertes. Es importante destacar que el ataque israelí a Rafab ocurrió poco después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a abstenerse de una ofensiva militar en la zona, sin tener un plan que garantice la seguridad de los civiles. La comunidad internacional teme por una ofensiva terrestre planificada en Gaza, debido al alto riesgo que esto significa para un millón de refugiados civiles en esta zona. La guerra en Gaza ha provocado que el 85% de la población se encuentre desplazada internamente, con escasez severa de alimentos, agua potable y medicinas. Además, el 60% de la infraestructura del enclave ha sido dañada o destruida, según datos de la ONU. ¿Qué opina de las acciones militares y políticas del gobierno israelí? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.